¿Cuál es el ácido de ese aquello? Están ácidos estos niños ¿Sabes que es grande este? ¿Sabes a qué es eso que dice? No, pero ya están unos grandes tía Sí Juan, pero el señor mejor chiquito ¡Ey! No, no, no No, si no Ve a la muchacha que te paga a todos, no va a querer Yo porque no participo Todos esos se han caído ¿Vas a subir? El golpe avisa Ah, si sabe No se le he olvidado No Era de los que gallineaba quizás ¡Mmm! 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 ¡Eso sí! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! Píreme este, quiero ver si está maduro ¿Están podridas estas? ¡Ah, no! Aquí puede pasar dos cosas Si no están dulces es porque están amargos No, pues le falta ¿Ves? Este está maduro ¡Eso está sardito ahí! ¡Guache! ¡Ah, sí! Pero está un poco dañado de abajo, ¿no? Sí Pero eso es Nomás Lo rodea como las sardillas, hombre ¡Mire este, tío! Pero está rico ese, va! ¡Mamita! 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 Aquí vinimos con la intención de comer durazno ¡Mira ese día! ¡Mamita! Aquí nos hagamos viral ¡Mamita, tía! ¡Mamita, tía! ¡Tes palos le dieron vuelta! ¡Mamita, tía! ¡Papá, no se puede encontrar todas estas roomas No nos vamos a caer a la casa! ¡Mamita, se van a caer en la casa! ¡Mamita, tía! ¡Mmm! ¡Mmm, qué rico! ¿Le ha gustado el garrote? ¿Ahorita? Sí, está bonito Voy a ver si puedo cortar un de rato Sí, jálelo, ahí está ¿Ya le da acá en la cabeza? Falta práctica Sí, aquí están Ah, está chula Jálelo, está chato No, hijo Bueno Sí Sí Cajal, cayeron en el guacal Se vencieron ya de tantos Sí, no, un besito, Juan ¿Este? Y aquí hay dos Y a la mano, tía Ah, y el guacal No lo trajeron, hombre ¿Ven al guacal? Qué bonitos Y acá no están maduros todavía No Es que aquí no los dejan madurar, Juan Así se los llevan Ya tienen piquitos Miren Ya están buenos Si tienen piquitos Si tienen Sí, ya están buenos Aquí está uno bien ¿Cuántos son personas? No hay una para aquí Le digo, acá le van a 20 manos Y no está la mitad No alcanza para todos Ya lo tiene bien medido Sí, no Son 20 manos Y depende de las personas Que sean dos No, mira, todos ustedes Mira, Juan Bueno, Lazarita Está muy bien El muñeco Allá El muñeco Jajaja Ahí vamos a venir A traer Las vaquitas Ahí están las vaquitas Ah, esas son las tortugillas 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 Sí, las tortugillas Las azulitas Sí, las azulitas No, eso le comen un frijol a esas bandidas Ah, le gustan los frijoles ¿Cuál es la mota para sobar? Pues sí, gusta ¿El cuál es? No, ve Aquella blanca Ah, esas son las florifundias ¿Qué tienen esas florifundias? Es buena para sobar, dice Es buena para sobar, dice ¿Ah, sí? Ajá ¿Cuánto le dan las florifundias? ¿Así? Sí Sí Allá, vamos a cortar una Vamos a cortar una Para que lo soben Sí, son buenas Dicen que si las meten debajo de la almohada Dicen que No, sí, es marihuana Son buenas, tía Sí No, creo Yo soy yo ¿Por qué? Sobar con alcohol, sí El lomo Es esa Bueno, y echar ¿Pero fumárselas y no, tía? No, eso va a usar, no se ve, ¿no? Esta ya está vieja, pero los ojos no se perdió Pues no sirvan, ¿no? No